una de las rayas que más me gusta en este call of duty go es el gubernao sí 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 en el mania como vacila ponerte esa armadura y correr por todo el mapa acullando a diestro y siniestro matando a todos los enemigos viendo cómo te disparan y cómo te acercas a ellos matas a uno matas a otro te matas al chucho que está con ellos la verdad que es una raya que vacila pero conseguir esa raya conseguirla esa raya es la polla y joder cómo cuesta sobre todo cuando te la pones tú cuando vas a una partida y no te has puesto el gubernao hay un montón de gente que se saca el gubernao incluso llega a ver tres gubernao y justo en ese momento dices tú pues yo me la siguiente partida me pongo el gubernao y te pone el gubernao y no te lo saca ni en esa ni la siguiente ni en la otra poder los demás y yo no esto que pero imagínate que va enlazando una muerte con otra y sabes que para conseguir el gubernao necesita 10 puntos 10 baja o 10 puntos realidad 9 si tienes línea dura cuando tú lo llevas los enemigos no están están desaparecidos no encuentras a ningún enemigo pero imagínate que tienen la suerte de que pase enlazando una muerte tras otra y otra hasta que llegas a la muerte hasta la muerte número 9 que sabes que hasta una de conseguir el gubernao sí sí pues no encuentras a nadie ahí en ese momento desaparecen todos los enemigos y yo te digo una cosa no te pongas a mirar la raya ni ni mires cuánto te queda para la raya porque desde que miren la raya muere sí 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 justo estás a 9 de estas 9 con la raya y te falta uno para conseguir la raya y justo miraste en la raya está muerto ya muerto porque dice bueno vamos a jugar un poco más táctico campero coño eso se llama campear ya menos como lo quiera eso es campear justo en ese momento y se voy a jugar campero voy a asegurar esa racha y resulta que ves a un tío de espalda dice esta es la mía empieza a disparar llevas por mitad de cargador llevas casi las utilidades cargador vaciado en el enemigo el enemigo ha esponjado se da la vuelta con un torneo y te mata ahí sí sí eso pasa o deja un enemigo quieto hostia está en la mía voy vas con la tranquilidad de que lo vas a correr por la espalda y justo te das la vuelta te salto el perro te mató y encima te lleva al susto eso es lo que pasa con el gubernau pero imagínate que tienen la suerte de matarlo y consiguen los 10 puntos que necesita o 9 para la raya si tienes en la línea dura se supone que en ese momento te tiene que invadir la tranquilidad de que lo has conseguido de que tiene el gubernau de que tiene el mania de que vas a ser dios en toda la puta partida pues no tío justo ese momento empieza el corazón a palpitarte más rápido empieza a acelerarse empiezas a sudar te empiezas a poner nervioso te empieza a dar un cosquilleo en la barriga esos mapas inmensos te empiezan a aparecer pequeños y allá donde mires ya mires al norte marisa al este al este o al sur ves enemigos entonces es cuando dice joder si no es difícil conseguir el mania el mania lo más complicado es ponértelo coño porque es complicado sí sí en ese momento te sacas el mania y allá donde mire siempre ves enemigos joder y cuando estás seguro de que ha revisado una y otra vez esa zona del mapa en donde tú creas que no hay ningún enemigo porque hay más aliados que enemigos en esa zona lanzas el bote de humo y en ese momento aparece un enemigo y te mata y encima tienen la mala suerte de aparecer en la otra punta del mapa donde están lejos de coger el mania yendo dice joder ojalá lo maten pero no coño que el que lo tiene que matar soy yo para recuperar mi mania y si tiene la suerte como yo coges el mania dice hostia menos mal gracias a dios el problema es que justo en ese momento se acaba la puta partida y que queda sin el puto mano